En un oscilador tiene una amplitud de 15 centímetros. Rubén, ¿tú qué amplitud tienes? 15 centímetros. La media en España de amplitud del oscilador era 13,5. Y no es que yo haya yo midiendo. Y alcanza una velocidad máxima de 8 metros por segundo. Dice, ¿cuánto vale la aceleración máxima? ¿Qué velocidad que aceleración tiene el oscilador cuando se encuentra a 5 centímetros la posición de equilibrio? ¿Qué hacemos? ¡Oh my God! Que yo no se hace esto. ¿Cómo? ¿Pero cómo voy a hacer la aceleración a más y no sé ni la fórmula? No, no lo sé. Que no. Yo sé eso. Yo sé que la velocidad es... Esa. ¿Sí o no? Entonces yo sé que la velocidad máxima, como el coseno como mucho, vale 1. La velocidad máxima es... AW. Ahí está. Y como tengo la velocidad máxima que es 8. Y la amplitud que es 0,15. Ahí saco W. ¿Has visto que... Poderes de... 53,33 radianes por segundo. ¿Qué me piden? A la aceleración máxima. Pues yo sabía que la aceleración era... menos A por W por el seno, ¿no? Pues ya está. La aceleración es... A max. E. Menos A por W por W, por tanto... Al cuadrado, menos A. ¿De verdad que me estás preguntando esto, Rubén? A tu padre vas a ello. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? 426. No. No es. Sí, sí. Sí es, sí es. Sí es. Sí es. Sí es. Rubén, tío. ¿No es menos? No, porque es máxima. ¿Y el menos de la aceleración? Valor absoluto. La mínima. La máxima. ¿No me ponlo? A ver. La aceleración máxima es el valor absoluto de esto. Aunque tengo un menos delante, pues... Cuando la amplitud es negativa, está bajo, pues da positiva. Y aquí da... Y ahora me preguntan de sustituir. ¿Qué velocidad que aceleración tiene cuando se encuentra a 5 centímetros en la posición de equilibrio? Rubén, Rubén. ¿Sabes hacer la velocidad de la aceleración cuando está a 5 centímetros en la posición de equilibrio? ¿Se sabe o no? Allí vimos una fórmula, ¿te acuerdas? ¿Qué era? Que la aceleración era... Menos v cuadrado por x, ¿no? Pero es que también vimos la velocidad, que no me acuerdo. La velocidad era... ¿Velocidad cuadrada? Pero es más fácil hacerlo así, ¿no? Nooo... Bueno, sí. Pero no... No, porque aquí tú no tienes la x. No, pero... Pero no... Pero no... Pero no... Pero no... Pero no... Vale, pero esto... No... Gracias.